¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a otro vídeo de este canal en el cual vamos a jugar Crash Bandicoot Insane Trilogy. Lo acabo de adquirir este juego junto con este otro Tomb Raider Definitive Edition, los cuales se encuentran disponibles en la PlayStation Store pero bueno si ahorita quieren acceder a ella que es 26 de enero 2018 pues no van a poder porque creo que se cayeron todos los servicios de PlayStation Network y pues bueno los adquirí porque estaban realmente baratos los dos me salieron como en 27 dólares más o menos algo así 28 dólares no sé pero menos de 30 dólares sí porque tienen descuento y aparte me hicieron 10% de descuento sobre la compra total que hice pero bueno pues vamos a vamos a darle se ve muy bonito un juego que me recuerda bastante a mi niñez cabe señalar que nunca terminé los crash los jugué pero nunca los termine el único que jugué y termine totalmente es el Crash Team Racing ok no me gustó esa traducción al español se escucha muy muy española la la traducción la la voz de doblaje pero bueno estamos viendo como los los traspone o los traspasa a una mejor definición y pues bueno muchísimo seguimos cayendo en este boom de de los 6 y de los remaster los remakes pues porque la nostalgia vende y vende muy bien vamos a ver licencia política de privacidad hay una versión completa del contrato de licencia del software disponible en support punto activision punto com licenze y una de la política de privacidad de y aceptar ahí tenemos los tres el que estuvo más cercano a terminar fue este después este y este nada más jugué poquito la verdad vamos a ver qué onda contrato créditos vamos a seleccionar vamos a ver si hay opciones para escoger otro idioma porque si se escucha bastante raro no me acostumbro al castellano o español de españa perdón mi ignorancia no sé si sea lo mismo o si sea diferente realmente pero el doctor cortex aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos idiota este marsupial va a ser mi general y vamos a dejar la historia en la dominación del mundo esta vez el necórtex estamos más cerca que nunca rápido al vórtice el vórtice no está listo no sabemos lo que podría hacer no recuerdo o no estoy seguro de esta introducción en los juegos de prestigio no otro fracaso capturadlo preparad a la empera marsupial órale dios bendiga la alta definición if you know what i mean cargando insanity pitch consigue tres máscaras de acuacu para ser invencible un grado tu 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 eso se lo recuerdo bien a saber que onda me puedo mover con la cruceta y con el análogo la tacha salto con el cuadro hago el giro el triángulo son las opciones el círculo aparentemente no hago nada vamos a ver continuar opciones vamos a ver las opciones volumen de la música creo que está bien obviamente es todas las opciones que trae bueno vamos a ver los controles con L1 no hago nada oye tengo mi primer máscara de acuacu ok ok jajaja creo que mejor me voy a mover con la cruzeta un poquito mejor un poquito mejor ok la regla i meant to do that vamos a ver que trofeo gané spin away an extra life ok ehh pues vamos vamos a seguir y checkpoint vamos por la izquierda ok 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 jajaja esto es malo spin doctor esta vamos por la derecha no se que de que me perdí ah mamita jujuy ok que me faltaron cajas o que bueno pues ya pasa la siguiente etapa genial pero olvidaste donde las olvide doce cajas olvide doce cajas porque olvide doce cajas islas wumpa espero que se grabe en automático vamos a ver vamos a ver que me falta no conseguí nada guardar cargado vamos a guardar fascinante vacío vacío no no he guardado automáticamente me lo he guardado pues bueno cargando jungle rollers pista girar sobre las cajas detenete es mortal mejor salta encima ok a ver vamos a saltar encima a ver vamos a saltar encima what? zorrilla bueno no más salen y salen zorrillos jujuy y el que? pues se fue y el que? ya oj 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 check point totalmente nostalgia este juego uy perdí uno, perdí una máscara haku mamita, ok, ok tengo tres que me van a dar, check point check point, ¿cómo se llama? bonos que diga cargando bonificación exactamente bueno hasta ahorita no ¿por qué me están dando muchas vidas? me da miedo no puede ser, ahora me faltaron tres cajas, ¿dónde estarían? genial, pero olvidaste tres cajas, rayos, no sé dónde estarán esas cajas me imagino que si consigues todas las cajas de un stage te dan un trofeo ahora vamos a las islas Wumpa ahora vamos a las islas Wumpa cargando The Great Gate girar en una plataforma de madera te permite saltar sobre ella como pista acá no hay nada no hay nada creo que este es este edificio ok aquí no hay nada no hay nada que no puede ser quítese ay no puede ser fit me y gané un trofeo pero costó de una vida maldita sea wow no puede ser no puede ser bueno si puede ser porque lo están viendo pero bueno vamos a ver vamos a esperar a que pase la tortuguita porque si no me voy a morir como la vez pasada ok ok recupero una vida de las dos que acabo de desperdiciar ok aquí qué llegamos a un checkpoint y la regué hay momita la neta no sé cómo lo hice fue el bolo ups ok por lo menos ya sé qué te hacen qué cómo hice eso la tortuga vamos a esperarnos aquí porque si no voy a morir un palado ajay órale corre 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 a esperarnos puedo agachar no no me 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 puedo agachar ay otro bono stage vamos a ver de qué se trata vamos a ver de qué se trata jajajaja la regué la regué ay lo puedo volver a cruzar órale Por ahí la regué Y la volví a regar A ver, una tercera vez No me he hecho nada, no recuerdo Escena Cortex se llevó otra vez Creo que es mi novia Bueno, no mi novia, la novia de Crash Oye, yo tenía un HakuHaku Oye ¿Qué no pude hacer? Me faltaron ahora ocho cajas Fascinante ¿Dónde las esconden? Pero el video está hecho cajas Pulsa X para continuar Bueno, ni modo Islas Wumpa Vamos a guardar y hasta aquí vamos a dejar esto Renula de guardado automático activa ¿Aquí qué onda? Si cargas, carga partida No, yo quiero guardar Yo quiero guardar Aquí está No, sí está guardado Pero bueno Así que voy a dejar el video de hoy Mínimo avanzamos tres Tres stage Está divertido No sé cuánto falta para el primer boss Pero pues a ver qué pasa Muchas gracias por ver este video Y disculpen mi mala jugabilidad Pues soy un bien casual Bueno, y se ve Nos estamos viendo Cuídense